Buen día para todos nuestros clientes de Apostar y BetPlay en el territorio rizaraldense. Hoy estamos haciendo el primer sorteo del promocional premundial Apostar BetPlay. Les habla Mauricio Garcés, el coordinador de Mercado de Apostar. Estoy junto a Alexander Borges, el coordinador del producto BetPlay, y Jessica, nuestra modelo BetPlay. Alexander ya les va a contar qué es lo que están haciendo los clientes para participar en este promocional. Bueno Mauricio, es muy fácil. Los clientes que realizan recargas iguales o superiores a 40 mil pesos, desde el 7 de marzo hasta el día de ayer, 30 de marzo, salían 32 nombres de las selecciones marcadas en las distintas colillas de la recarga de los clientes. Recuerden que estas colillas salían marcadas a través de nuestros puntos de venta de Apostar S.A. de todo el territorio de Rizaralda. Hoy vamos a realizar la eliminación de los primeros 16 equipos que salen del premundial de Apostar y BetPlay. Esto ha sido una locura, han salido más de 20 mil colillas marcadas con los distintos nombres de las selecciones. Y pues vamos a hablar, vamos a recordar un poco de las fechas o de las fases del premundial. Entonces, Mauro, contanos cómo es el tema de las fases y cómo es el tema de las fechas. Claro que sí, tenemos cuatro fases, tres fases iniciales y una fase final. La primera fase está concluyendo hoy con la eliminación de estas 16 selecciones que vamos a conocer a continuación. Bueno, mañana saldrán del primero al 28 de abril saldrán 16 selecciones. El 29 de abril estaremos haciendo eliminación de 8. Procederemos a la fase número 3 que es del 30 de abril al 15 de mayo. El sorteo será el 16 de mayo. Ahí eliminaremos cuatro selecciones y quedarán las últimas cuatro selecciones finales para nuestro gran sorteo. Bueno, es sumamente importante recordar que todos los clientes deben ingresar sus datos en el CRM cada vez que realicen la transacción de BetPlay, la recarga de BetPlay, para que nosotros podamos identificar la colilla con el número de cédula de la persona que está realizando la recarga. Es sumamente importante eso para tenerlo muy en cuenta. ¿Y qué pasa si boté la colilla con la selección Alemania? Pues nuestro sistema ya guarda la información del cliente y eso va amarrado a un número de transacción con el número de cédula del cliente, porque muchas personas nos preguntaban qué pasaba si botaban la colilla de la transacción. Recuerden, si realizó la recarga el 7 de marzo y la selección no ha sido eliminada en la última fase, esa misma continúa participando en todas las fases. Hoy vamos a eliminar las primeras 16. Entonces, a través de Apostar Virtual, de una balotera digital que tenemos y con nuestra modelo Jessica, que nos va a ir mostrando cuáles son las selecciones que vamos eliminando y sacando del premio mundial. Recuérdanos un poco los premios, Mauricio, que están buenísimos. Tenemos premios geniales, tenemos desde Smart TV, PlayStation 5, asadores al barril, balones de fútbol, camisetas de las selecciones participantes y muchos más. Tenemos muchos más premios. Lo que recuerda Alex es muy importante, no es obligatorio guardar las colillas, pero es más dinámico. Ahí va recordando qué selecciones estás participando. De esas colillas que han acumulado nuestros clientes, sabrán cuáles ya no van a seguir participando de las selecciones que a continuación eliminaremos. Bueno Mauricio, ¿qué tal si le damos paso de una vez al sorteo? Claro que sí, o sea, vamos a eliminar equipos. Listo, vamos a eliminar a 16 selecciones. Recuerden que las selecciones que salgan en este momento y que nuestra modelo Betplay elimine el tablero, quedan automáticamente eliminados del premio mundial a Apostar Betplay. Entonces, mucha suerte para las personas que están viendo la transmisión. Iniciamos. Primero eliminado, Túnez. Seguimos con la segunda selección eliminada y es Serbia. Tercera selección que vamos a eliminar, México. México sale del premundial a Apostar Betplay. Continuamos a la cuarta selección eliminada y es Inglaterra. Inglaterra no continúa en el premundial a Apostar Betplay. Quinta selección eliminada y es Colombia. Colombia eliminada del premundial a Apostar Betplay. Procedemos a la sexta selección eliminada y es Inglaterra no continúa en el premundial a Apostar Betplay. Séptima selección eliminada del premundial. Alemania. Es el turno de la octava selección eliminada y es España. España no continúa en el premundial a Apostar Betplay. Bueno, novena selección eliminada de este premundial, Croacia. Vamos para la décima selección eliminada y le corresponde a Argelia, la selección africana. Listo, vamos a eliminar a la onceava selección eliminada. En este caso es Arabia Saudita. Continuamos a la eliminación número 12. ¿Cuál será el equipo número 12? Es Sudáfrica. Sudáfrica queda eliminado del torneo a Apostar Betplay del premundial. Selección número 13 que vamos a eliminar. En este caso es Corea del Sur. Sale del premundial. Nos quedan tres selecciones por eliminar. Tres cupos, tres cupos. Vamos a ver quiénes son. La selección número 14 eliminada de este premundial es Costa de Marfil. Otra selección africana. Dos cupos, nos quedan dos cupos para eliminación. Vamos con el número 15. Y es la selección de Canadá. Canadá. Y la última selección eliminada de esta primera fase es... ¿Cuál será el equipo? La selección de Bélgica. Bélgica. Se queda ahí en la burbuja, como dicen en el póker. Bueno, tenemos las 16 selecciones que siguen en la segunda fase del promocional. Recuerden que la segunda fase va del primero al 28 de abril. Y tenemos un nuevo sorteo el 29 de abril. Entonces vamos a recordarle a todos los clientes cuáles son las 16 selecciones que quedan en el mundial. A partir de mañana salen en las colillas iguales o superiores a 40 mil pesos. Las selecciones que siguen son Egipto, Irán, Japón, Camerún, Nigeria, Uruguay, Argentina, Holanda, Ecuador, Suiza, Dinamarca, Australia, Qatar, Portugal, Brasil y Francia. Recuerden que es por recargas iguales a 40 mil pesos. La colilla sale marcada con uno de los nombres de estas 16 selecciones. Y lo más importante, deben registrar sus datos en el CRM. Bueno, muchas gracias a todos ustedes compañeros por este sorteo, esta gran actividad que es un promocional que realmente ha tenido un gran impacto en todo el departamento de Rizaralda. Nos despedimos de aquí, del nuevo Sportbook del Poblado Plaza. Los invitamos a que vengan y lo conozcan, quedó genial. Súper bienvenidos, acá es un nuevo espacio para que la gente venga, recargue y apueste. Tenemos un espacio muy amplio y tenemos muchas promociones porque este punto fue inaugurado el lunes pasado. Entonces tenemos esta semana llena de actividades, lleno de premios instantáneos. Y estaremos sorteando un televisor para la gente que venga hasta el punto a recargar. Entonces, bienvenidos todos acá. Compañera, que estés muy bien. La chica Betplay que nos acompañó el día de hoy. Compañero Mauricio. Y estaremos entonces nuevamente en un nuevo sorteo de este promocional de Apostar y de Betplay.